Bailan para nosotros tantas veces en esta mítica pista del set para la cultura del Salón Canin María Fernanda Jafas y Alberto Sendra. Bienvenidos. Salón Canin Salón Canin Salón Canin Salón Canin Salón Canin Hoy vives la noche con tus ojos preciosos sonidos. Sólo sé que me ha hecho un sorbojo que me empurra con su lembrantón. Sólo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Sólo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor.